Tu fuiste reo en el principio, un higiénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es. El nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre es. Voy a su su nombre, mayor no lloré Voy a su su nombre, mayor no lloré